¡Qué raro! Vamos, vamos, vamos ¿Miss Bran? ¿Dónde está? Está muerto Viene Bran Uy, perdón, ¿he dicho Miss? Troll, ¿has visto el zig zag que les echo ahí? Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Esto creo que lo subiré, ¿no? Ahí he hecho un zig zag que no veas No, está muy guapo Lo he hecho de puta madre Ahí está River Tiramos torre Pero se ha ido